Las estadísticas resaltan que solo este fin de semana se trasladaron por los diferentes ejes carreteros de nuestro país un total de 511.837 personas. Se han hecho operaciones policiales este fin de semana y producto de estas operaciones se han decomisado un total de 1.068 licencias por falta varias, 223 licencias por ebriedad, 134 licencias por accidentes de tránsito, se han decomisado 28 vehículos y 45 motocicletas por diferentes faltas. Y déjeme decirle que el día de ayer se reportan 8 muertes por accidentes de tránsito, principalmente en el área rural. El día de ayer mirábamos en el sector del kilómetro 23 hacia el sector de Zamorano donde dos motocicletas impactaron y tres personas fallecieron producto de la imprudencia y producto de la irresponsabilidad porque se está dando no en los ejes carreteros donde estamos teniendo presencia, sino en el área rural donde definitivamente es escasa nuestra presencia. Por lo tanto pedimos a la ciudadanía que tenga conciencia al momento de desplazarse y que no descartamos que estas personas pudieran haber ingerido bebidas alcohólicas porque no nos imaginamos como dos motocicletas en un área rural puedan impactar y producto de ese impacto fallezcan tres personas producto de una irresponsabilidad. ¡Gracias!